Bebé yo te boté, te di banda y bebé yo te solté Pa'l carajo te mandé y usted se fue, de mi vida te boté Bebé yo te boté, te di banda y bebé yo te solté Baby la vida es un ciclo, lo que no sirve no lo reciclo